No te equivocas, obviamente estás en Culturas BTV, gracias a Bolivia TV. Es momento ahora de arrancar con un contacto Zoom, nos vamos hasta Oruro para hablar con Franklin Chayapa, que es el presidente de la Federación Departamental de Bandas y Músicos Profesionales de Oruro. Franklin, buenas tardes, bienvenido a Culturas BTV. Muy buenas tardes, desde la capital folclórica de Bolivia, este Oruro, aquí es de Oruro. Qué gusto poder estar conversando justamente contigo porque se viene algo muy importante, que de hecho Bolivia TV, el canal oficial del Carnaval 2023, va a estar transmitiendo. Hablemos de este sábado, qué es lo que va a pasar con el Festival de Bandas. Me imagino que ya tienen absolutamente todo listo, Franklin. Sí, hacer una invitación a toda la población boliviana, hacerse cita este 11 de febrero, en la Avenida Cívica se va a realizar el XXI Festival de Bandas, denominado por la Reconstrucción Económica, la Integración Cultural y Unidad de Bolivia. En esta versión del XXI Festival vamos a contar con la participación de más de 5.000 músicos que van a tocar al inicio unos temas con referencia a nuestro folclore, a nuestra cultura boliviana. Qué bien, Franklin. Y bueno, yo quisiera preguntarte, se ha visto que a medida que pasan los años, los músicos que van participando de este festival, obviamente va incrementándose todo este número. ¿Cuántos músicos tendremos este año en el Festival de Bandas aproximadamente? Bueno, este año vamos a sobrepasar los 5.000 músicos. Como directiva nueva que hemos ingresado a la Federación de Bandas, vamos a garantizar una participación masiva de todos nuestros afiliados a sí mismos, con nuestros músicos afiliados a las diferentes bandas que componen la Federación de Bandas de Orus. Perfecto. ¿Y cuántas bandas, Franklin, se harán cita este sábado en el Festival? Son 84 bandas que van a estar participando en esta versión del Festival de Bandas, en las cuales vamos a interpretar temas nacionales, internacionales. Asimismo, vamos a interpretar temas para la Mamita del Socavú también. Perfecto, Franklin. ¿Y este número de bandas que me estás comentando, ¿ya estaría confirmado o está todavía en tentativas? Ya están confirmados la participación de todas las bandas que se van a dar cita este lunes. Hoy tenemos ya la última soledad de directores, en la cual vamos a ultimar los detalles junto a este Festival de Bandas. Perfecto, Franklin. Otra consulta que yo te tengo, ¿cómo van a poder hacer con el tema de seguridad, por ejemplo, y también de bioseguridad para este Festival de las Bandas? Bueno, con respecto a la seguridad, como Federación de Bandas, ya hemos tenido las dos reuniones interinstitucionales con la policía. Asimismo, nos van a desguardar con una cantidad de 150 efectivos policiales, en las cuales van a poder estar recautelando la seguridad de nuestros músicos, y también la seguridad de los visitantes y de todo el público que va a estar presente. Perfecto, Franklin. Muchísimas gracias por toda la información que nos estás pudiendo brindar. Yo quisiera preguntarte ahora, ¿dónde será el lugar de concentración para que la gente ya pueda ir pensando cómo va a ser para poder apersonarse hacia ese lugar y poder disfrutar de este Festival de Bandas 2023? Bueno, la cita es este 11 de febrero en la Avenida Cívica San Ginés Vicente. Todo el evento va a empezar a partir de las 9 de la mañana. Pero indicarle también a la población que ya tiene que estar presente desde las 6 de la mañana ya para reservar su espacio, porque a las 7 de la mañana prácticamente ya está todo de pleto, ya está lleno. Perfecto. Muchísimas gracias, Franklin. Entonces, una invitación, por favor, para que la gente pueda asistir a este Festival de Bandas y recordar que Bolivia TV es el canal oficial que va a estar transmitiendo también. Bueno, invitar a toda la población boliviana a ver este espectáculo único en el mundo, único en Sudamérica, y gracias a Dios a la mamita del socavón está en Oruro. Bueno, invitar a toda la población este 11 de febrero, en las cuales, en esta versión del Festival de Bandas, vamos a estar acompañados de grupos de trayectoria. Estamos hablando de Chilajatu, estamos hablando de Sabia Andina, que vamos a compartir escenario, ¿no? Y también vamos a interpretar temas históricos, como el minero, un tema muy emblemático de nuestro país, ¿no? Asimismo, vamos a tocar el tema Mi Socio, bueno, también un tema histórico del cine boliviano, en los cuales se va a interpretar este tema, ¿no? Mi Socio, de la mano de Sabia Andina. También, para mandar un mensaje de unidad al país, vamos a estar también interpretando el tema Justicia para Vivir, que va a venir de la mano de Chilajatu. También, como músicos, llamamos a la unidad de nuestro país, llamamos también para que vuelva la calma a nuestro país. En ese sentido, como músicos, también vamos a tocar el tema Esta es mi Bolivia. Para dar un mensaje, que el país está unido, ¿no? En ese sentido, hacer la invitación también a toda la población, ¿no? Que también este evento va a ser transmitido por Bolivia TV y agradecer, ¿no? Por todo el apoyo y el espacio que nos dan como Federación de Bandas. Muchísimas gracias a ti, Franklin, por este espacio, por este contacto también que puedes realizar con nosotros y recordar que este Festival de Bandas va a ser también transmitido por Bolivia TV. Te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bien, estábamos hablando con Franklin Chayapa, justamente, que es el presidente de la Federación de Músicos Profesionales de Oruro, quien nos estaba dando todos los detalles acerca del Festival de Bandas 2023. No se mueva, por favor, porque tenemos una sorpresa después del corte. Ya venimos.